En esta casa de Fuente Lancina, Manolete pasó el mejor verano de su vida. Corría el año 1946. Su novia, Antonia Bronchalo Lopesino, conocida en el mundo artístico como Lupe Sino, fue una afamada actriz de la época. La casa pertenecía a la hermana de Lupe Sino. Cuentan que Manolete aprendió a cazar perdices con el farmacéutico de Fuente Lancina y que se bañaba en la charca a las afueras del pueblo. Era una casa antigua, vieja, con mucha madera, con muchas paredes enormes, entonces prácticamente le hemos dado como estábamos. Lo que la gente mayor nos cuenta lo recuerdan con mucho cariño. No es porque sea famoso, sino por lo que hizo estando aquí. Desde hace unos días, Casa y Corralón son sede del CITAR, el Centro Internacional Taurino de Alto Rendimiento, donde residen nueve jóvenes aspirantes a torero. Y alguna vez lo comentamos, ¿no? Dicen, ¿dónde es donde durmió Manolete? Entonces se pegan por esa habitación. Este sería el cuarto de Manolete. Antes, antiguamente, había una pared aquí, entonces este rincón era el sitio donde pasó sus últimos tres años de vida. Al verano siguiente, en 1947, en la plaza de Toros de Linares, una cornada de isleros se llevó a Manolete. Hoy en esta casa y en este corralón de Fuente Lancina, los futuros toreros rinden culto al maestro, un hombre que fue feliz entre estas cuatro paredes de la alcarria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!